Choco One Night en la casa, la gente que están apoyando a Choco One Night en Facebook, en YouTube, en todos lados, en Aloe Poker, agradeciendo que están apoyando todo lo que estoy haciendo, CW, E12, no hay más que hablar, gracias a toda la gente que están apoyando lo que está haciendo Choco One Night, bajo cero estudio, ya.